Pero bueno, ahora que estamos pasando mucho tiempo en casa, además de compartir bastante con nuestras mascotas, también sabes que estoy pensando, de repente podría dedicar todo este tiempo a aprender a tocar un instrumento. Siempre he tenido ganas de dominar un instrumento musical. No sé si tú sabes si hay alguna manera de hacerlo en casa. De hecho, sí, Bruni. Y hay mucha gente como tú que ahora que está pasando tiempo en casa tiene ganas de aprender a tocar un instrumento o aprender producción musical o sintetizadores, un montón de cosas. Y lo bueno es que justo hay un grupo de músicos, ahora en tiempos pandémicos en que no puede haber presentaciones y están perdiendo mucha plata a raíz de eso, se han juntado para crear justamente una plataforma de clases para que gente como tú que tiene ganas de aprender a tocar un instrumento pueda hacerlo. Así que a continuación, en la siguiente nota, les presento esta plataforma. No es necesario ser científico para saber que la música nos hace sentir bien, pero ha quedado demostrado sus efectos positivos como reducir la tensión y aumentar la secreción de endorfinas, aquella hormona que generamos cuando estamos contentos. Si todo esto nos puede provocar solo escuchar una canción, imagínense lo que puede generar tocarla. Pues bien, en estos días que los músicos viven tiempos en que no hay muchas oportunidades laborales para ellos y nosotros no tenemos opción de asistir a clases presenciales de lo que sea que nos guste, una novedosa alternativa es MusiClases, una web que conecta precisamente a músicos y alumnos para que estos últimos aprendan aquello que siempre quisieran. ¿Cómo así es que consiguieron la idea de crear MusiClases? ¿En base a qué necesidad de repente encontraron? Me puedo estar imaginando que ha sido a partir de todo lo que han vivido los músicos por lo de la pandemia, ¿no? Pero cuéntamelo tú. La pandemia nos hizo enfrentarnos a la situación actual en la que los músicos no tienen medios para, o no tienen los espacios, las oportunidades para llegar a la gente, ¿no? Los conciertos, los festivales están suspendidos hasta que las cosas cambien, hasta que cambia el status quo. Y nosotros lo que estábamos haciendo desde hace ya casi dos años era promover música, acercar a las bandas, a los artistas, a la gente. Nuestra labor original era la organización de conciertos gratuitos en espacios públicos, que lamentablemente por la situación actual ya no pueden seguir dándose. Así que decidimos utilizar la tecnología disponible para seguir acercando a la gente a la música y dándoles un espacio de más a los músicos que no están tocando para generarse ingresos utilizando la plataforma. Y es que podemos encontrar desde cursos de instrumentos comunes como guitarra, bajo, batería, teclado, hasta algunos bastante más rebuscados, pero igual de solicitados en medio de esta coyuntura. ¿Qué es lo que podemos encontrar en esta plataforma? He estado chequeando un poquito y hay en verdad de todo. Hay canto, hay teclado. ¿Qué es lo que se puede encontrar ahí? Nosotros teníamos la idea original de hagamos las clases como es usualmente nuestra formación. Tengamos clases de canto, guitarra, bajo, batería y teclado. Pero entrevistando gente, conociendo gente con otras propuestas, muchos empezaron a llamarnos cuando la idea empezó a rebotar en el círculo de los músicos y nos empezaron a aportar cosas que nosotros originalmente no habíamos pensado incluir. Por ejemplo, en estos tiempos muchos músicos de muchas bandas están tratando de mantener contacto con la gente, grabándose desde casa, cada uno grabando su parte, digamos, de la canción y luego ensamblándolos o produciéndolos para poder poner los videos ensamblados en sus redes. Entonces hay mucha gente con el interés de aprender, por ejemplo, técnicas de grabación, de home studio, de producción de video. Tenemos a gente ofreciendo cursos muy específicos como, por ejemplo, programación de sintetizadores, que es una cosa que tú no encuentras así nomás en las escuelas de música. La idea es que estas clases sean impartidas a personas que no necesariamente tengan algún conocimiento previo. Y ojo que también se pueden encontrar clases grupales y personalizadas para personas de todas las edades. Si clases apunta a alumnos de todas las edades, tenemos profesores especializados en trabajar con niños muy pequeñitos y tenemos profesores también con experiencia de trabajar con adultos mayores, que es otra metodología, es otro ritmo, pero también muy interesante la experiencia también y la visión que tienen las personas de distintas edades enriquece mucho la propuesta del profesor. Y es que esta plataforma constituye una oportunidad laboral importante para todos los músicos, justo en el momento en que más lo pueden estar necesitando. Es importante que la gente sepa que no solamente puede, pues, entrar a esta plataforma para aprender a tocar un instrumento, sino que también pueden entrar músicos y, bueno, inscribirse para empezar a dictar clases también con ustedes. Música es una plataforma abierta para todo músico que tenga una formación académica o no, porque hay profesores que venían con esa preocupación, nos llamaban o nos escribían, y nos decían, ¿sabes qué? Me gustaría participar del proyecto, pero yo no tengo una metodología, digamos, clásica, no he estudiado formalmente en el conservatorio y qué sé yo. Sin embargo, creo que tengo algo que puedo aportar. Y, de hecho, nosotros abrimos las puertas a estas propuestas también porque creemos que la experiencia de cada músico es muy valiosa. ¿Tienen ustedes una especie de filtro para ver a qué profesores pueden admitir? Claro, definitivamente somos muy cuidadosos porque creemos, como te dije, que la plataforma va a cubrir un amplísimo rango de edades y de públicos, ¿no? Entonces, sí tratamos de que los profesores que se incorporan al proyecto tengan no solamente el conocimiento musical, que es obviamente importante, sino también la calidad humana que nosotros necesitamos para poder transmitir valores. Porque la música ayuda a ser mejor persona, ayuda a generar empatía, además de una serie de beneficios que tiene ya la práctica y el aprendizaje. Y tenemos bastantes profesores muy destacados, gente que viene de bandas tan importantes en el medio como puede ser Frágil, por ejemplo, o Zen, por citar algunas, artistas que tienen una trayectoria impecable y larguísima, como por ejemplo Magali Luque, como por ejemplo Roxy, como por ejemplo Miguel Ángel Zamamé, muy mediático él también. En fin, hay músicos en todos los estilos, en todos los instrumentos, en todas las diferentes propuestas que existen en el medio. Ya lo saben, este es un excelente ejemplo de una plataforma que combina el emprendimiento laboral, la tecnología, la música y la educación. Esperemos que sigan surgiendo más iniciativas así, porque constituyen, sin duda, un win-win para todos los actores sociales que están involucrados en ello. Oye, qué buena nota. Si tengo que decir el instrumento, puede ser pututo electrónico, rondín, puede ser armónica, puede ser un oboe, un corno francés, un fagot. Así que por favor, Estefanía, siga haciendo estas notas porque son buenísimas, me encantan. Qué bueno que te haya gustado, Bruni. En verdad, en esta plataforma puedes encontrar de todo. Y lo chévere también es justamente ayudar a los músicos que en este momento no pueden ganar plata en presentaciones. Así que, buenazo.